¿Tú crees que aún exista racismo en este país? Uh, sí, de todas maneras. En Europa sí debe haber racismo, ¿ah? Aquí no hay. Yo sí creo que hay todavía. Sí, mucho. Hay de ambos lados, ¿no? Unos dicen el racismo normal, otros dicen antirracismo de blancos, ¿no? Yo vivo el racismo al revés. Sí hay racismo. O sea, decir que no existe racismo, que no hay racismo de Perú, es una total mentira. ¡Mirad pues! ¡Ojos verdes! ¡Aranía, te jodas eso! Sutilmente, pero ahora la gente lo toma de una buena manera, ¿no? No es tanto como antes, ¿no? En el sentido de que antes se hacían bullying, ¿no? Era más violento. Ahora es más tranquilo. ¡Ah, espera! ¿Lo dices en serio? Ahora es más tranquilo, dices. Ya no hay un racismo tan fuerte como que, no sé, si alguien protesta, le tiran bombas lacrimógenas, qué sé yo. No, ya no pasa. Por lo que he visto, no, ¿no? En Lima, en Lima, ¿no? En los trabajos. Yo he trabajado en selección. Estoy cansado, jefe. Entonces, a mí me decían, tiene que ser de estas universidades. Obviamente, en la que yo estudié, en la Universidad de Lima. Tiene que ser de este color de piel. Ah, te han dicho así, literal. Te han sacado así, ¿no? La de Family Guy. ¡Cholo!